Ya, estamos acá en Callao, y listo para enseñar a la gente de Callao. El LL es profesor Rosita, con muchos años de trabajo, muchos de ustedes me conocen, y quisiera que teniéndolos acá también. Estoy bien agradecido, conmigo, Johan, bien invitado, y acá estaré para ayudarlo también, y a los ciudadanos de Callao. Esa es tiza, conmigo, y muchas gracias por acompañarnos.